Superación económica, social y humanitaria es lo que muestran los resultados del trabajo emprendido por la cooperativa Tuntaki en el 2016. El año pasado la cooperativa cumplió 53 años a servicio de la ciudadanía y su gerente, Santiago Benalcázar, da cuenta de ello. Bueno, gracias a Dios y a la confianza de todos nuestros socios, cerramos el 2016 que fue un año muy difícil y con grandes indicadores. Tuvimos un crecimiento en dipuestos a plazo fijo del 27%, crecimos en libretas de ahorros en un 13%, cerramos con un índice de morosidad menor al 5%, estamos entre las 7 u 8 cooperativas apenas del segmento 1, que son las más grandes, que son más de 20, que hemos podido crecer la cartera durante el año 2016. Uno de sus mayores logros en el 2016 fue el refinanciamiento y la estructuración de créditos para microempresarios, quienes gracias a ello han podido continuar con sus negocios. Son personas microempresarios que por la situación del país han visto disminuidos sus ingresos y nosotros les estamos apoyando refinanciando esa deuda, entonces esto les permite seguir funcionando, no quebrar y poder salir adelante. La firma del Pacto Global con las Naciones Unidas también les ha permitido durante el 2016 y los años siguientes transparentar su trabajo financiero y humanitario. El Pacto Global con las Naciones Unidas tiene los 10 principios básicos entre los cuales se destaca el tema de la protección al medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Entonces nosotros durante todo el año tenemos que hacer diversas actividades que reflejen ese trabajo y dar un informe anual a Naciones Unidas. Eso nos llena de alegría porque es algo en beneficio de todos los socios que nos permite demostrar la transparencia con la que trabajamos y la transparencia de la institución en la cual están depositados los ahorros de mucha gente. La cooperativa Tuntaki cuenta con seis oficinas en la provincia de Imbabura y tres en la ciudad de Quito. Gracias a este crecimiento y la confianza de su gente, con el fin de retribuir su agradecimiento anualmente, realiza sorteos de casas y automóviles. Actividades como sorteos permanentes, realizamos sorteos trimestrales de electrodomésticos en todas nuestras nueve oficinas a nivel nacional y también hemos sorteado un vehículo y una casa. Esos sorteos se hacen a lo largo del año. Para este año tienen previsto ampliar sus instalaciones en oficinas de ciudades principales de la provincia de Imbabura con el fin de brindarle más comodidad a sus socios y colaboradores. Está previsto en nuestra agencia de Otavalo, que es una de las principales. Vamos a hacer una ampliación importante con una casa que se comprobó en un terreno junto a la actual oficina. Vamos a hacer, está planificado, hacer una construcción de tres pisos. Vamos también a hacer en la ciudad de Ibarra otra oficina en otra casa que se ha adquirido en años anteriores. De tal forma que la ciudadanía, los socios cuenten con instalaciones nuevas y de primer orden, como tiene que ser. El 2017 la cooperativa Tuntaki vendrá con más servicios para sus socios, retribuyendo su confianza. Así lo asegura su gerente Santiago Benalcázar. Agradecerles nuevamente por todo lo que fue el año 2016 y desearles lo mejor para este 2017. Sigan confiando en la Caja Fuerte del Ecuador, la cooperativa Tuntaki. Estamos trabajando día a día con muchísimo corazón y muchísima cabeza para que ustedes puedan crecer junto a la cooperativa en este año. Con imágenes de Cristian Niño, Andrea Rojas, TVN Canal.